Contra, es perduta y la tira para Fabiani que no va a llegar, primero Núñez me parece, va, no, trabó Fabiani, si la lleva, tatan, 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 Fabiani, tatan, tatan, que golazo, no, no Fabiani. No soy un atleta, soy un artista del fútbol, así se definía el hombre del que hablaremos el día de hoy en Balón y Pie, pocas veces escuchamos de futbolistas que brillan más allá del rectángulo verde, pero el día de hoy en Balón y Pie te traigo una historia diferente. Sócrates brasileiro Sampiau de Sousa de Vieira Oliveira nació en Belén de Para un 19 de febrero de 1954 y tristemente falleció el 4 de diciembre del año 2011 y fue más conocido como Sócrates y fue un futbolista y médico brasileño, no lo confundamos con el filósofo griego, ese es otra Sócrates, este es Sócrates futbolista, el otro es Sócrates filósofo. Hoy hablaremos del Sócrates futbolista. En su época fue considerado como uno de los futbolistas más talentosos y populares de la década de 1980 por su visión de juego, buena distribución de balón y estilo elegante. Sus especialidades eran el regate y el pase con el tobillo para imprimir mayor ritmo, destacando en la posición de mediocampista. Debutó en 1974 con el Botafogo de Ribeira Preto y en 1978 fichó por el Corinthians, donde se convirtió en estrella. Tras una breve experiencia europea en la Fiorentina, regresó a Brasil para jugar con el Flamengo y el Santos, retirándose en 1989. A nivel internacional fue capitán de la selección de fútbol de Brasil, disputó dos Copas Mundiales y dos Copas América. Su padre no reconocía que Sócrates tuviera aptitudes con el balón y le obligó a estudiar una carrera digna. Sócrates decidió matricularse en la Facultad de Medicina y en 1978, a los 23 años, se convirtió en doctor y en jugador del Corinthians. Nunca ejerció en la medicina, porque Sócrates tenía más talento en los pies que en las manos y no pudo separarse del mundo del fútbol. Incluso, continuó ligado al balón como comentarista y columnista tras su retiro. Cuando uno tiene talento, se puede dar el lujo de qué hacer con su vida y eso fue lo que hizo Sócrates. Pero bueno, quiero invitarte a que te suscribas a este hermoso canal, a que te unas a esta hermosa familia de hinchas del balón, de un remate cabeza directito al balón al botón de suscribirse y pues nada, continuamos con el video. Siempre destacó por su compromiso político y una ideología de izquierda. En una época marcada por los últimos años de la dictadura militar establecida en 1964 en Brasil, él fue una de las voces más destacadas públicas a favor de la democracia. Sócrates era un genio con el balón y sin él. Muy apegado a la política, en 1982, harto de la dictadura militar de Figuereido, creó el Otimao, mejor conocido como la democracia corintiana, aplicándola también en el mundo del fútbol. Este modelo se vio en el fútbol de manera en que los jugadores se convertían en cogestores del equipo y las decisiones se tomaban entre todos. Daba igual que el voto fuera de un utilero o de un directivo, valía lo mismo. La mayoría mandaba y así decidieron los horarios de entrenamiento, las alineaciones, los fichajes, etc, etc, etc. Siempre aprovechó su poder y voz como futbolista para intentar eliminar la dictadura que se vivía en esos años en Brasil. Y qué mejor manera que con el fútbol. Claro que Sócrates, como defendía los intereses y derechos de su pueblo, también defendía sus intereses propios. Uno de sus intereses era la cerveza, que tristemente le arrebató la vida en el año 2011. Pero bueno, él durante toda su vida dijo que la cerveza era su mejor amigo y su psicólogo, pero al final, su mejor amigo y su psicólogo le quitó la vida. Pero bueno, el logo de Corinthians, gracias a Sócrates, quedó como imagen de la revolución brasileña en contra de la dictadura. También hizo grandes cosas Sócrates fuera de la cancha y fuera de esa revolución, como crear un hospital con más de 300 mil euros, que le costó más de 300 mil euros con su propio dinero, pues para atender las lesiones deportivas, para atender a los atletas. Y pues nada, creo que el tipo era bueno. El impacto en la sociedad de la voz de un futbolista es muy grande. Pocas veces escuchamos o vemos a futbolistas que alcen la voz realmente. Por eso es que Sócrates era una persona diferente, un futbolista diferente, un futbolista para los libros de historia. Él tenía su lema que era, no juegues para ganar, juega para que no te olviden. Y ese era el lema de Sócrates, un excelente mediocampista, sin lugar a dudas, y que más allá del fútbol, dejó una gran historia en Brasil. Pero bueno, si te gustó esa historia, no olvides compartirla, no olvides seguirme en todas las redes sociales, dejar un buen comentario, porque los mejores comentarios estarán apareciendo en pantalla. Las personas que compartan el video también van a estar apareciendo en pantalla. Así que pues, no lo pienses más, comenta, 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 comparte el video para que salgas en el próximo video. Así que pues nada, nos vemos la próxima. Yo soy Diego Rodríguez y que sigan juntos Balón y Pie.